Hola a todos, soy Rex y estamos en una nueva serie de Minecraft, pero esta vez estamos, no estamos solos, estamos con, antes lo digo, antes se va, estábamos con mis amigas las serpientes, porque tenemos una banda de mods instalados, tenemos, por hacer un resumen para arriba, tenemos el mod Creature, tenemos el Tinkers, el Evilcraft, muchos mods. Teníamos hasta uno de dragones, pero eso es lo que voy a comentar, mientras pico madera para ahorrar tiempo. Esta serie la vengo grabando ya básicamente como dos o tres veces, pero en diferentes versiones y con diferentes mods, porque tuve un problema de incompatibilidad, y una vez que grabé el primer episodio, que ni siquiera lo habrán visto, petó todo y se me corrompió el mapa, los mods, la vida, y creo que hasta mi personaje, no. Bueno, pero se corrompió todo, y tuve que reinstalar el launcher y perdí mis mapas, y todo lo que tenía. Pero bueno, empezamos de nuevo, acá una nueva alegría, estamos en mi versión favorita, que es la 1.7.10, porque es la más estable, y con la que más calidad puedo grabar, porque... Yo soy así. Aparecimos en un hermoso campo de flores, y me gustó, y dije, vamos a grabar acá, que es que es bonito, mirá una, vamos a, es más. Ya que estamos, vamos a hacer una hermosa miniatura acá en el campo de flores, sin este intent shot, ahí. Una hermosa miniatura sin duda. Tenemos el mod Creatures, y tenemos el mod... hay vampiros, hay criaturas que no son del Minecraft, había dragones que no sé si dejé ese mod instalado, pero creo que hay dragones, tenemos el Evilcraft, tenemos el mod del mapa. Como ven, hay estructuras, hay dungeons, hay brujas, hay... Hay un montón de mods, sinceramente, que lo vamos a ir descubriendo día tras día, porque esta serie la voy a tratar de traer todos los días, o mínimo, como siempre, día por medio, día sí, día no. Pero va a estar seguido en el canal. Vamos a hacer lo clásico que hace una persona, la verdad es que grabar esto tres veces hay que tener ánimo, y se merece un like, sin duda. Porque es la, como dije, es la tercera vez que grabo esto, cambiando los mods, fuah, una cosa de locos. Pero bueno, va a ser una serie que va a dar para largo, porque, como dije, hay un montón de cosas, no es el Minecraft base, no es nada. Tenemos el Evilcraft, y es más, creo que ya no dije una serie de lo que estoy diciendo, mira, para darte una idea. Puse que haya cofre bonus, pero hasta ahora no lo encontré. Me imagino que, como siempre, se habrá spawneado en lo que viene siendo de ser Jerusalén. Vamos a buscarlo. Spawneé por ahí, así que vamos a ir... Vamos a sacar la música al Minecraft, porque sí. Spawneé por acá. Y qué pueden creer, en esta versión tenemos las mismas flores de siempre, mis texturas favoritas. No le puse pack de textura todavía, por la duda si se peta. Ya estamos viendo, estamos viendo la magia de los mods. No le puse pack de textura, por la duda si se llega a petar o algo así, pero probablemente mañana o pasado ponga uno acá hasta el cofre. Acá spawneé, la hermosa playa. Vamos a ver qué nos tocó en el cofre. Empezamos a ver los mods. Tenemos la caja de la eterna clausura, qué sé yo. Tenemos un montón de cosas. Y sangre condensada, porque como dije tenemos el... No el Blood Magic, no el... ¿Cómo se llama este modo? El... Las pelotas, no me sale el nombre. Acá está la lista de mods, si voy a dejar la lista de mods en la descripción, tenemos los backpacks. Y hay más que no figuran acá, por ejemplo, creo que tenemos... No me sale el nombre ahora, pero no figura acá. Por alguna razón. El Evilcraft. Hay un montón de mods, de todo tipo. Bueno, vamos a hacerlo primero, porque ya estuve dando vuelta un ratito antes de ponerme a grabar y bueno. Se va a salir de noche, capo. Vamos a tener que buscar un lugar. Esto es de la Evilcraft. Es una cosa de loco esto que no lo vamos a ver hasta el capítulo 88. La verdad es que últimamente me estoy dedicando a hacer packs de mods de todo tipo. Tipo, bueno, si vos querés hacer una serie, me lo pedís a mí y te hago el pack de mods sin problema. Como dije, se me corrompieron todos los archivos y tuve que modificar ciertos... No del juego ni de los mods, sino tuve que crear mis propios archivos. No es una cosa de loco. Si querés que haga un tutorial de eso, me lo pedís a po. Acordate que sé programar en Java. Vamos a agarrar los típicos 6 bloques. Que en realidad eran 5, pero agarré uno de más. Y tenemos una novedad nueva para esta serie, que es poner un scoreboard de objetivos que se va a llamar muertes. Vamos a poner... Vamos a... Uy, que toqueo, ¿no? Minecraft. Y ahora lo vamos a hacer que se vea. Estamos aprendiendo comandos de Minecraft en mi canal por primera vez. Tengo un poco de tos, pero es porque estoy afónico, así que no me prestan atención. Scoreboard. Objetivo. Set display. Lo hago así porque no me acuerdo los comandos. Si, devar. Uy, no. Si, se está haciendo de noche. Listo. Ahora, la primera vez que me muera se va a empezar a contar mis muertes. Tipo, no vamos a poder morirnos mucho porque va a quedar ahí agenciado para siempre. Que nos morimos como unos nudes. Que somos... Vamos a hacerlo así. Y por si no lo saben... Uy, ya se hizo de noche. Acabamos fuego, muchachos. Vamos a tener que buscar un lugar para meternos y no salir hasta por su mañana. En la playa, ¿no? Porque es recomendable. Vamos a un pozo acá porque esto está... Hay una cantidad de bichos en la noche que esto no es impresionante. Que esto es... Que esto no es impresionante, digo. Que esto es impresionante. Es increíble. Salís a la noche y automáticamente te morís. Vamos a poner esto acá. La serie no tiene nombre. Así que si alguien quiere contribuir con su hermoso nombre me lo dice. Tú vas dudando entre la travesía del Ender. Porque si no se dieron cuenta, soy un Enderman. La travesía del Ender. La vida del Ender. El viajesote. Un Nub y un objetivo. Algo así, qué sé. El objetivo de esta serie es llegar hasta los confines. Qué sé yo. Matar al dragón, al Wither, ir al Nether. Cosas así. No, estamos viendo un choto. La calidad. Fíjate la calidad, papu. Fíjate la calidad. Ful HD. No llega a ser 1080 porque no, o sea, renderizo 720 yo, pero Ful HD, papu. En un par de días. Cuando seamos más en el canal y YouTube me permita subir videos a 1080, vamos a pesar con lo grande, hermano. No sé cuál es el límite. O sea, al principio, digamos. Pero ni bien YouTube me permita subir un video a 1080, yo lo hago, sin problema alguno. Vamos a hacernos acá como una huevica casa. Odio la graba. Y hay que tener cuidado porque por acá arriba de nosotros está la lava. Bueno, como dije, los mods se actualizaron bastante. Aunque estamos en la 1.7.10. Lo quise grabar primero que nada en la 1.12.2, en la 1.9.4. Y tuve una serie de problemas que me trajeron a la clásica, que es la 1.7.2.10. Que es mi versión favorita. No hay escudos. Como que desde que jugué la 1.16 me encariñé con los escudos, pero ahora podemos hacer esto. Que eso ya en las nuevas versiones no se puede, así que estoy feliz. Que es una cagada. Sí. ¿Sirve para algo? No. Pero bueno. Es bonito y divertido. Hace un rato toqué sin creer la Super Secret Setting esta, que ni me acordaba que estaba, ni hice cagada. Oh, qué alivio. En esta versión se hace una puerta sola. Hoy en día, en la 1.16 crees que hacer una puerta y se te hacen como 20. Y acá hay una sola clase de puerta. Tiene sus pros y sus contras, ponele. No están los escudos, que ya es una contra porque me acostumbré a usarlos. Pero tiene ciertas cosas. Bueno, hay cosas que faltan y cosas que tiene mejor y cosas que tiene peores. ¿Qué estoy haciendo ahora? Una casa. ¿Por qué? Porque... No sé. ¿Es lo que tendría que hacer? No. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Por qué? Jesús sabe. Vamos a hacer... Lo que me da lástima es que la otra serie, en la que grabé y se grabó mal y borré por bronca. Había encontrado hierro ya en el primer capítulo y era una felicidad inmensa. Voy a tratar de hacer los videos de media hora, 20 minutos, por ahí. Sí, hablo mucho. Sí, hablo demasiado. ¿Por qué? Porque soy un charlatán. ¿Que no te gusta que hable? Pues... Me lo decís en los comentarios. Y si vos querés, te hago un video silencioso. ASMR voy a hacer. Hola amigos, estamos en Minecraft ASMR. ASMR, ¿qué decía el pibe? Estaba re loco. Esto de la sangre condensada la podemos poner en una máquina. Bueno, eso es una cosa de loco esto. El Evilcraft, la verdad es que... Es uno de los mods que más me gusta porque... Tenés una banda de cosas para hacer. ¿Te aburrís teniendo el Evilcraft? No sos humano. Si te llegas a aburrir teniendo el Evilcraft en una serie, en una partida, es que... Hacete ver. Porque no sos humano. No sos normal. ¿Qué decía? Me estoy llegando así en antrochas. Y me vendría bien encontrarme un poquito de carbón, ¿viste? Porque agarramos mucha madera al principio. Igual. Los primeros capítulos van a ser siempre lo mismo. Picar madera. Se me petó el juego. Hermanos. Estamos de vuelta. Se ve. Un lagazo de la vida que me recordó a mis antepasados. Flashback de Vietnam. Nada más más. Voy a aprovechar ese lagazo para poner una referencia. Yo, yo. Igual. Los primeros capítulos van a ser siempre lo mismo. ¡Vamos! Un lagazo de la vida que me recordó a mis antepasados. Después me da fiaca poner las referencias. Eso es lo peor. El ruido del mouse, como dije en otros videos, es inevitable como Thanos. Igual que Thanos era inevitable, el ruido de mi mouse también. Somos 62 personas en el canal. Si es que no somos más, porque estamos creciendo bastante rápido. 62 personas. Que se dice pronto. Mírame, mírame. 62. ¡Pero somos uno en todo! O sea. Más. Más de lo que puedo contar. Tenemos varios menúes y varias cosas raras acá. Pero bueno, muchachos. No sé qué estaba haciendo yo. Voy a hacerme un hacha para subir a buscar madera ahora. En la noche. Súper peligroso. ¿Por qué tenemos tanta piedra? Nadie sabe. Voy a tratar de no hacer nada fuera de cámara. Tipo, desaparecer un día y aparecer al otro día con armaduras de diamante. O todo lo de level crash hecho. Porque quiero grabar todo. Ya empezó el gallo. Mi amigo el gallo. Que empieza a cacarear a esta hora. Porque le sacería y le feriais. Tenemos un contador de muerte. Así que no nos podemos dejar llevar por la agresión. Vamos a poner un marcador acá adentro. ¿Entra y salgo? Creo que los marcadores. Sí, los marcadores. Vamos a poner... Casa. Cueva. Y vamos a ponerle un color que no confunda. Así como un... Este... Blanco. Le había instalado el Come Salive, pero no me quiero... Es que me dejé llevar por los mods. Eso es verdad. La última vez que me dejé llevar por los mods, terminé instalándome... Estamos en normal. Terminé instalándome aproximadamente como unos 500. Ahí tenemos un esqueleto. Y como estamos a la 1, 7, 10... No somos capaces de... De hacernos escudos. Así que nos va a dar unos buenos golpes. Quiero llevar el carbón, señor esqueleto, y volverme a mi casa y no salir más. Vamos a hacerle así. Por acá, por acá, por acá. Bueno, me va a hacer mierda. Me va a hacer mierda. No me va a hacer mierda. ¿Qué me va a hacer mierda? Si soy un profesional, yo. Fuera, 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 fuera. Estamos en casa, amigos. Amigos de la vida. ¿Podés darle un like? Solamente por eso. ¿Y dónde está? Es mi amigo el esqueleto este. Paco se llama. Vamos a poner nombre. Se va a llamar Paco. Vení para acá, Paco. Paco. Vení, Paco. ¿Dónde estás, Paco? Ahí viene, Paco. Vamos a hacer mierda, Paco. Me debes plata, Paco. ¿Cuándo me la vas a pagar, Paco? Paco, vení para acá, Paco. Lo hacemos mierda, Paco. Lo hicimos mierda, Paco. Si es que Paco es... Eso es un inútil, Paco. Vamos a llevar tus cosas y nos vamos a meter para adentro porque hay una araña. Vamos a tener que esperar a que se haga de día para poder hacer algo. En serio, me lo estás diciendo, me lo estás diciendo, me lo estás contando, me lo estás explicando, hermano. Uf, cómo cansa esto de hablar. Vamos a aprovechar de hacer un horno, ya que estamos... Qué bien que me siento jugando a la 1-7-10. Cómo extrañaba esta versión. Así que es... ¿Qué es esto? Hicimos algo sin querer. Roca comprimida, que sirve para... Hacer roca 2 veces comprimida, que sirve para hacer roca 3 veces comprimida, que sirve para hacer... Roca 4 veces comprimida, que sirve para hacer roca 5 veces comprimida, que sirve para hacer... Roca 7 veces comprimida, si eso nada. Qué sé yo. No la vamos a... Por ahora, nos vamos a quedar sin hacer roca comprimida. Me gusta tener rocenado, y todo que sea un múltiplo de 3 o de 2. Así que vamos bien, menos por este 23. Vamos a dejar 2 ahí, y listo. Es un pequeño problemita que tengo. Vamos a hacer de este lado un lugar para poner el horno. Y, si ustedes me dan permiso, no tenemos nada de comida. A ver si se puede comer esto. Momento de tomar agua. Si tienen un vaso de agua cerca, cuando... En los momentos de tomar agua... Podrían tomar agua conmigo, viste, no me dejen solo. Esto estoy buscando. Un radar de entidades. Ahora, en el mapa, me van a... Me va a mostrar, es un poquito trampa, lo sé, pero... Bueno. Me lo ponen en los comentarios, eh. A ver si les parece trampa, que el mapa me muestre dónde están los enemigos. Y si a ustedes les pare... ¿Qué hace una vaca acá abajo? No, no, aprovechá porque no tenemos hambre, viste. Comida de domicilio. Y nos funamos el cartón. El cartón, el carbón. Comida de domicilio. No, no, eso no se ve todos los días. Es que... Es que me dejó anonadado. Comida de domicilio. Mirá ese bug. Ese bug. Eso... En la 1.16 no está. Volvete a jugar a la 1.10, papu. ¡Uh, qué rico todo eso! Carne, carne de exportación. 100% Argentina. Vamos a aprovechar que se hizo de día. Pero... Vamos a aprovechar que se hizo de día para... Salir a explorar un poquito lo que viene siendo y buscar comida. Porque... Nos estamos... No, 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 que si me muero aparezco en Jerusalén. Te hiciste buena, pero... Te conocí en la maldad. ¿Qué hace un esqueleto vivo a esta hora del día? ¿Qué tenés casquito? Que son milícomos. Vamos a subirnos acá arriba. No pudimos subirnos. No va nada. Nos va a hacer mierda el esqueleto. ¿No está esqueletito? ¿Dónde te metiste, papu? ¿Dónde te metiste, papu? ¿Quién te conoce? Tiendo boludo, ¿no? Oh, en esta versión nos agachamos normal. Ya no nos enterramos en el piso. ¡Ah, tiendo boludo yo! Listo, lo matamos con el poder de la tienda bondu... Es la... La tienda... Lo matamos con el poder de la tienda bondu... ¿Por qué puse la hacha allá arriba? Ahí está. Que me queda un poco incómodo lo que viene siendo sale el mouse. Tengo la voz ronca, sí. Pero... Estoy bien y grabando, que es lo importante. Es porque no estoy acostumbrado a hablar tanto, ¿viste? Yo soy callado. Tenemos que buscar madera y comida. No se preocupen, no nos vamos a perder porque tenemos un marcador ahí que dice casa. ¿Lo ves? Eso blanco es un blanco en mi casa. Vamos a buscar lo que viene siendo ser el Comiduski. Vamos a talar arboluskis para hacer carbonuki y esas cosas que hace uno. Vamos a matar la cabra. ¿Será que...? No, la cabra no, que no nos pega. La cabra nos pega. Las cabras nos hacen bullying en este juego. Con el mod Creatures, las cabras nos hacen bullying. Se generaron dos estructuras juntas. Vamos a subir un poquito el render. Yo creo que no... Con un render corto... Se me laguea un poquito, pero bueno, no importa. A las cabras hay que tratarlas como... Vamos a bajar el render de vuelta. No, no, vamos a hacerlo vivo. Vamos a bajarlo ahí. A las cabras no hay que pegarle. Y creo que con el mod del vampirismo si le hago... Uy. El otro día estaba probando un mod que sin querer le pegue a una vaca con un... Con un pico creo que fue. Y la vaca se convirtió en un vampiro o algo así. Y me hizo mierda. Las avestruces nos dan huevos de avestruces. Mapaches. Uy, qué recuerdos que me trae este mod. Cómo amo esta versión. Mi versión favorita, hermanos. Me crié jugando a la 1.7.6. No, a la 1.6.2. Después jugué a la 1.7.2. Y me actualicé a la 1.7.10 y me quedé acá para siempre. Hace un poquito empecé a jugar de vuelta al Minecraft. Y me cambiaron todo. Pero qué bonito que es jugar en estas versiones viejas. Lo que me sorprende es que no hay dientes de león. Ahí hay uno. Con el... ¡Uy! Un diente de león con la textura vieja. Oh, lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. Me voy a hacer la casa por acá. En el próximo capítulo veo si me hago la casa por acá o... No sé. Dígamelo ustedes. Si prefieren acá. ¿Dónde están las flores? O por acá donde está este descampado, digamos. Si no, exploramos más y no lo hacemos en el desierto. Sé que tiene que haber nieve porque tengo un mod de biomas. Que me agrega más biomas. Bueno, elijan. Desierto. Flores o explorar más. Hasta ahora les di tres cosas para que elijan, ¿eh? No se pueden llegar. El lugar para hacerme la casa. El nombre de la serie. Ahí está. Vamos a jugar en claro. El nombre de la serie porque no tiene nombre todavía. ¿Y dónde me hago la casa? ¿Dónde me hago la casa y el nombre de la serie? Dos cosas. Rex, vamos a concentrarnos. Vamos a cocinar esto. No tenemos carbón, pero vamos a poner esto así. Ponemos eso y nos vamos a hacer unos pequeños pantalones de cuero. No nos da por unos pantalones, pero nos vamos a hacer un casco porque nosotros somos unos rebeldes de la vida. Paz de textura no tengo, pero voy a investigar si puedo ponerme uno para el capítulo que viene, ¿viste? ¿Les gusta la nueva calidad que tenemos? 30 FPS. Mirá, te la voy a explicar. Esto es 1080 a 30 FPS. Lo pudo haber puesto a 50, pero no. Porque se van a notar los tirones que dan. Tenemos hambre. Nos vamos a morir pronto. Así que necesitamos carbón. Acá me acuerdo que había carbón. Sí, pero... A ver la lava. Sí podemos shiftear. Así no quemamos... No nos quemamos con la lava. Los capítulos... No sé si lo mencioné, pero voy a tratar de que queden de 20, 25 minutos, 30 minutos, por ahí. Si quieren capítulos más cortos me lo dicen. Si quieren capítulos más largos me lo dicen. Si quieren... Si quieren que me dedique a otra cosa me lo dicen. Y cosas así. ¿Dónde está mi casa? Ah, menos mal que tenga los marcadores. Sí, no hay animaciones. Se ve un poco cutre, pero creo que si pongo las animaciones se me peta todo. Vamos a probar. Animaciones. Sí. Muy bien. Me va mal la guía de esto. Ah, no tanto. Vamos a jugar así, que es más lindo. Mirá que lindas las animaciones y las partículas. Mirá, mirá esta animación. Si es que... Fua. Menos mal que me dijiste, ¿eh? Podría ir dejando un like ya. ¿Para qué viene acá? Ah, para cocinar esto. Vamos a comer porque nos estamos muriendo. No, la carne tiene que ir acá. Tengo un orden para todo en mi inventario. Mi inventario siempre va a ir ordenado. Acostúmbrense a mi trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a esperar a que se cocine esto. También tenemos el ney. ¿Cómo no decir que tenemos el ney? Ah, el not en out items. Se me está recargando muy lenta la vida y me está poniendo nervioso. Vamos a explorar un poquito en el desierto para ver qué encontramos. En esta versión creo que el hacha... El hacha hace una mierda de daño en esta versión. Eso es lo único que... El hacha. El daño del hacha. Y el escudo es lo único que extraño a la otra versión. Porque el reto lo tengo todo acá. Bueno, hay un par de cosas también que extraño, pero no las voy a decir para no darle la razón a Mojang. Mentira, no me demanden. Cuando encuentre hierro ya me voy a poder poner las pilas con los mods. Porque hay una cantidad de mods. Iba a poner más. Pero llegaba a poner más y... ¿Qué es eso? Ya empezamos a ver cosas raras. Un león. Que me va a afunar ni bien me vea. Así que nos vamos a ir para mi casita. No me digas que esto es un pajarito. ¡Es un... ¡No! ¡Los pajaritos! Necesito semillas. Te voy a domesticar pajarito. Te vas a llamar piolín. ¡Oh! ¡Domesticamos el primer animal! ¡Domesticamos el primer animal! Vamos a ponerle... Vamos a ponerle Twitter porque es así... No, vamos a ponerle... ¿Cómo le ponemos? Eh... Benjamín. ¿Qué sé yo? Y... Que lo puedo poner en la cabeza, creo. Si mal no recuerdo de esta... Si... Benjamín. Me voy a sacar el casco porque es horrible el casco de cuero. Pero mirá. Mirá. Miniatura nueva. Miniatura nueva, muchachos. Y con este puedo planear encima. Mirá. ¡Uuuuuh! ¡Qué feliz que doy! Vamos a sacar estas cosas que quedan fe. Vamos a sacarnos una nueva miniatura. Con nuestro amigo Benjamín. ¿Tengo espadas? Tengo espadas. Mirá, mirá, mirá esta miniatura. Mirá esa miniatura, pa. Así que, ya le puedes dar un like. Primer capítulo, primer animal domesticado. Y así podemos domesticar de todo, porque hay una cantidad de animales impresionante en este juego. Con estos mobs, claro. No, Benjamín, me está rompiendo un poco. Lo voy a ir haciendo hacer los huevos con esto de... Está lindo, ¿no? Planear, pero tampoco tanto, Benjamín. Pero deja de aletear. ¿Cómo lo meto a Benjamín acá sin que se muera? No, te vamos a dejar libre, Benjamín. Sé libre. Avisale a toda tu familia que yo te alimente bien. Listo. Benjamín se queda ahí. Porque si lo meto acá se va a hacer daño con este y se va a morir. Necesitamos una casa urgente. Vamos a minar un poquito más. No sé si a la gente le gusta minar, pero a mí, sinceramente, me gusta más ver una mina natural que hacerla yo. Pero bueno, mi objetivo sería encontrar... Eso, una mina. ¿Qué hago acá adentro? Si es que no, no, no le des dislike todavía, ¿eh? No le des dislike. Vamos a hacer una cosa impresionante. ¿Más impresionante que esto? Preguntatelo. ¿Más impresionante que esto? Sí, más impresionante que esto. Porque aunque recién empecemos, ya podemos empezar a juntar cosas maravillosas para el mod... Mejor lo preparo para el... Lo voy a preparar para el capítulo que viene, ¿viste? Para el capítulo que viene va a estar... Voy a tener una... Primero que nada voy a poner otro cofre ahí abajo. Y bueno, el capítulo que viene me lo decís en los comentarios y buscamos un lugar para hacer la casa, ¿viste? Porque... Vamos a empezar a poner maderita. No me digas que empezamos en una isla y yo estoy todo ilusionado acá y es todo agua. En ese caso lo que vamos a hacer es que es un barco, pero bueno, no pasa nada. Me encanta esto. Que esté todo lleno de bichos. Voy a tratar de instalar un pack de texturas. Pero no prometo nada, ¿viste? No me digas que nos encontramos... Nos encontramos una aldea, pa! Con un horno del Tinkers. ¿Sabes lo que cuestan hacer estos hornos? Y lo encontramos en el primer capítulo, ¿no? Me lo... Iba a hacer una miniatura acá, pero no, ya la hice allá. Podría ir dejando... Esperá, te doy un momento ahora para que dejes tu like. Porque encontrar este horno no se encuentra fácilmente en las aldeas. Hay que fabricarlo de cero y cuesta un huevo y medio. Así que dale like. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya le diste? Podemos continuar entonces. Es impresionante. Me parece que no está... ¡Oh, qué laje me da la aldea! Bueno, no está del todo hecho, pero igual los ladrillos son lo que cuesta. No lo puedo usar. Vamos a ver qué comercio hago. Una mierda, una estafa. Una esmeralda por tres de reston. Sí, es que los aldeanos estos nunca aprenden a dejar de estafar. Una mesa... ¡Epa! Una mesa de crafteo. Un cazador de vampiros. También tenemos el mod de los vampiros. ¿Podemos dormir acá? No, no podemos dormir. Pero me voy a fanar tu mesa. ¿Para qué es la fanar? Lo mismo que hacer, que si podés me podía visitar, pa. Vamos a bajar el ruido de la lluvia porque jode un poquito. No sé dónde está, así que vamos a bajar en general. Vamos a explorar la aldea y ya vamos a dejar este capitulazo. Primer capitulazo hermoso por acá. Este capitulazo va a tener que tener por lo menos... Por lo menos, 15 likes. 15 likes. 15 likes. 15 likes. Dale, like. Esta va a ser mi aldea. La voy a sellar toda. Uh, no sé. Bueno, decime en los comentarios dónde querés que haga mi casa. Si la hago allá donde dije hoy. En lugar floreado. En el desierto. O acá cerca de la aldea. Puedo hacer un muro alrededor de la aldea ahí para protegerla. Porque también tenemos el mod de... Ahí está. El mod de las puertas. Y podemos poner una puerta de castillo que se hace... ¿Cómo se hacen estas? Con hierro. Bueno, eso es una movida de la vida, ¿no? Pero podemos rodear toda la aldea acá con un muro gigante de piedra. Con una puerta principal. Hacer una mansión. Qué sé yo. Así que bueno. Vamos a dejar este capítulo por acá. Si les gustó, le dan un like. Me comentan, porque yo la verdad es que estoy muy feliz de empezar una serie de mobs. Yo sé que soy bien conocido como Pepe nunca paga una rifa argento. Pero Rex nunca termina una serie. Pero esta serie, lo prometo, que si no se me corrompe el mundo como pasó con Linocraft, la voy a terminar. Vamos a despedir. Vamos a meterle a Benjamín por decir que tiene frío. Tranquilo, Benjamín. Le puse Benjamín porque es lo primero que se me ocurrió. Uy, ves que hiciste uno de daño, capo. Es un hippie. Le gusta la lluvia. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Dale like, suscribite, lo compartí con tu amigo. Le decís, mirá, pa, este está haciendo una serie de mobs en pleno 2020. Vamos a darle super likes porque se lo merece. Así que bueno, gracias por ver y hasta luego, Lucas. Te quedate hasta acá, podés fijarte en la descripción. Y si tenés Windows, podés descargar Grafton Arran, que es mi primer juego, viste. Y me apoyaría mucho yendo a la página y descargándolo. Gracias, eh. Hasta luego, Lucas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.